Sótano viejo de Liverpool Tus sombras gimen, ronca su voz Y tus muchachos no cantan ya Las notas hippies de una canción Todo se ha ido, el percutor Quemó un camino de cielo azul La paz y el sueño de ser mejor Quedó en la acera de Nueva York Pagar la paz con bálsamo de sándalo Cantar la fe con cita a la per cápita Andar a pie con pétalos de pájaros En la estrechez de sábanas inmácula Debí caer con vértigo en los párpados Y lloramos con lágrimas a cántaros Cuando se fue tu tópica en la víspera Con la parca como éxodo nostálgico Por imaginar la libertad Te ven de reojo los señores Que no quieren compartir poder Porque le temen a la igualdad El pueblo es uno, la humanidad Cuyo alimento es el amor Con tu guitarra y tu hermosa voz Cantaba la solidaridad Pagar la paz con bálsamo de sándalo Cantar la fe con cita a la per cápita Andar a pie con pétalos de pájaros En la estrechez de sábanas inmácula Debí caer con vértigo en los párpados Y lloramos con lágrimas a cántaros Cuando se fue tu tópica en la víspera Con la parca como éxodo nostálgico Te despertó la flor del Japón Con su franqueza y su desnudez Hoy las semillas desajuntes Recorren caminos de ilusión Esperando por volverte a ver A nuestros hijos enseñamos Que el viejo leno nunca murió Porque ese amor vino a renacer Pagar la paz con bálsamo de sándalo Cantar la fe con cita a la per cápita Andar a pie con pétalos de pájaros En la estrechez de sábanas inmácula Debí caer con vértigo en los párpados Y lloramos con lágrimas a cántaros Cuando se fue tu tópica en la víspera Con la parca como éxodo nostálgico Abra a Mano Aún Voy Aúnë Aún